Hace algunas horas, Inbamer dio a conocer los resultados de su encuesta sobre la intención de voto de los colombianos en las elecciones presidenciales del 2022. A tan solo un poco más de un año del fin del mandato del presidente Iván Duque, el panorama político ya empieza a moverse y la situación parece positiva para la izquierda colombiana. Representada por el actual senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro. En la encuesta de Inbamer, Petro es el candidato con la mayor aceptación entre los votantes colombianos, con un 38.3% de los hipotéticos votos recaudados. En segundo lugar se ubica el también excandidato presidencial Sergio Fajardo, con el 15.9%. Y en tercer lugar está la actual vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, con el 11.8%. Por esto, Gustavo Petro no dudó en mostrar su alegría en redes sociales, asegurando que se siente confiado para los próximos comicios presidenciales. Este es el susto de los corruptos. Tanto en primera como en segunda vuelta ganamos. Adelante con el pacto histórico, escribió Petro en Twitter. Cabe recordar que Gustavo Petro recibió su curul en el Senado de la República, luego de obtener el segundo lugar en las elecciones de 2018, en las que luchó por la presidencia junto con el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, quien finalmente se quedó con el puesto político más importante de Colombia.